la agenda, ¿cómo ves al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que no hay protección, ni complicidad, ni nada que se le parezca? Y en aras de la transparencia pide que se investigue a su hijo por el escándalo que han montado Claudio X. González, desde Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Loret de Mola y Broso desde Latinus, y medios que han replicado esta nota bomba, entre comillas, por la casa en donde vive el hijo del presidente en Houston, Texas, como Aristegui Noticias. Dame tu opinión acerca, yo reconozco que el presidente, congruente con lo que ha dicho, pide una investigación de su hijo. Primero, la congruencia con la que el presidente conduce este país es lo que permite que el 70% de los mexicanos estén de acuerdo con la forma en la que lleva su gobierno. Y él desde campaña lo había manifestado de esa manera, que incluso a personas cercanas como su propia familia podría, en dado caso, pues iniciarse cualquier tipo de investigación. Aquí una nota previa, el hijo del presidente pues no es un servidor público, no forma parte del gobierno, como en otros sexenios sí se usaba. El hijo del presidente tiene ya algún tiempo fuera del país, como se indicó hace un par de años, creo, cuando se mencionó que no iba a estar presente. Y haciendo esta distinción, que no es servidor público y no está sujeto, por ejemplo, a la normatividad en materia de austeridad, a mí me gustaría, porque también tienes mucho público en Estados Unidos y que nuestros compañeros de aquí de México también lo sepan. Todo el mundo sabe que Texas es uno de los estados más baratos para vivir en la Unión Americana y por eso muchas compañías y personas que estaban, por ejemplo, en California están mudando sus operaciones a Texas. Los precios de las casas en Texas son mucho más baratos, los precios de la renta son mucho más baratos. Por ahí subí un tuit en respuesta a algún periodista hace algunos días, porque me metí a buscar en la zona de Goodlands en Texas, en Houston, al norte de Houston. ¿Cuánto cuesta una renta? Y puedes encontrar una renta de una casa muy grande, con mucho espacio y muchas facilidades. En Texas todo es muy grande, incluso los vehículos, las camionetas, todo es muy grande. Es incluso el estilo tejano. Hay mucho terreno disponible. Y las rentas en esa zona, pues estaban en 1,700, 1,800 dólares, que conforme a los salarios y los ingresos en Estados Unidos, pues en realidad no son tantos recursos. E incluso comparándolo con México, pues hay algunos departamentos en zonas medianas y medias altas de aquí de la Ciudad de México, que por ejemplo son más caros como la Roma o la Condesa o la del Valle. Entonces, pues la verdad es que es un intento de escándalo que ya fue zanjado. La propia compañía petrolera indicó que pues no era propiedad de la compañía el inmueble. Era propiedad de un trabajador que tenía otro tipo de funciones, que no estaba involucrado con las operaciones en México. Y además de aquí decirles otras cosas, ¿qué persona de ingresos medios o altos en Texas no se dedica a la industria petrolera? Esa ciudad, la ciudad de Houston y el estado de Texas es un estado eminentemente petrolero. Yo creo que un porcentaje importantísimo de la población trabaja en eso. Es como si en otro tiempo fueran aquí a Minatitlán o a esa zona de Veracruz, pues obviamente todo mundo trabaja para Pemex o como si en los ochentas o noventas fuera. Creo que se nos volvió a ir el diputado Hamlet Almaguer. Ya está de regreso. A ver si me decías que es normal hasta en Minatitlán la gente pues se dedica a trabajar en Pemex en su gran mayoría. Correcto. Entonces Houston es una ciudad eminentemente petrolera. El estado de Texas es un estado petrolero y hay muchísima gente que se dedica a la industria petrolera en esa zona. Es como si en los ochentas o noventas rentaras una casa en Detroit. Pues obviamente esa casa había una probabilidad muy alta de que fuera de alguien que trabajaba en una de las grandes empresas automotrices del país. Pero bueno, sesgan todos los contenidos. La verdad es que yo confío en que esta investigación, que por supuesto es sana y es buena, pues va a salir como lo que es. Es un intento de escándalo que en realidad no tiene sustancia alguna. Yo creo que las personas son libres de casarse con quien quieran. Para ellos incluso pretenden prohibir que algún simpatizante, digamos, del presidente tenga alguna relación afectiva o amorosa con una persona de nivel socioeconómico alto. Pues desde tiempos de la independencia hay héroes nacionales que apoyaron a la transformación con recursos y personas de nivel socioeconómico alto que siempre han estado a favor del pueblo. Entonces a mí no me sorprende que el hijo del presidente se haya casado con una persona con recursos. Está en todo su derecho. Por ahí salga una investigación colgada con ganchitos de inferencia que digan que Deer Park fue comprada para favorecer a la nuera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ve cómo se las gastan. Ya ve cómo se las gastan. ¿Dónde está la refinería de Deer Park en Houston, Texas? Digo, yo soy muy mal pensado. Hamlet Almaguer, déjame preguntarte.